El 360 de la pasión del deporte Paolo, como los viejos tiempos en el vestuario pero qué hermoso poder hacerte esta entrevista aquí en el Estadio Rodrigo Paz después de haber cumplido ese gran objetivo de quedar en la historia de Lila de celebrar tu segundo título en tan pocos meses ¿En seis meses? ¿Qué se sienta? Cinco o seis meses Se siente una satisfacción increíble una sensación increíble después de llegar aquí en seis meses Dos títulos Dos títulos Era mi objetivo más allá de que comencé en Racing peleando, estuvimos peleando en las Libertadores era mi mayor objetivo para el año me había atrasado yo tengo que llegar a un equipo que juegue a Libertadores antes de yo firmar por Racing y dije, claro yo tengo que ganar a Libertadores e infelizmente pasó lo que pasó o sea, dejé a Racing en primer lugar en fase de grupos en un grupo complicado pero yo necesitaba jugar hablé con el presidente Blanco le dije presidente, yo necesito jugar necesito jugar yo no me voy a quedar tengo que salir no, pero piénsalo le digo, yo necesito jugar necesito ponerme bien porque vengo mucho tiempo parado y mi cuerpo me pide jugar yo no estoy para jugar 20, 25 minutos necesito jugar así que, nada quiero quiero rescindir mi contrato y ahí me decía pero piensa mira yo no puedo hacer nada yo no tomo las decisiones del entrenador le digo, no, no no se preocupe usted no tiene le digo, quiero rescindir porque yo necesito jugar y bueno al final llegamos a un acuerdo y bueno rescindí y yo quería continuar jugando por un equipo que esté en Libertadores estaba esperando por una propuesta no voy a decir el nombre del equipo con respeto pero sales del programa de ESPN y te ves hoy el día seguramente lo hice que te vio con amor o sea que te vio con amor sí, sí, sí y bueno yo esperaba me llama una persona y me dice si me interesaba la liga le digo sí está jugando sudamericana porque lo tenía en cuenta está jugando sudamericana yo obviamente soy un grande ya lo conozco es más grande de Ecuador ya lo sabía pero jugaba sudamericana si no hubiese jugado sudamericana yo la hubiese pensado un poco más porque mi intención era ganar un título por lo menos internacional si no era la Libertadores no era sudamericana exacto entonces ahí me pasan con con el profe me llama el profe subo un día y me dice eres el único que falta para ganar la sudamericana y yo seguro que contigo la gané y yo le digo sí, obvio pero no es mi más grande deseo mi más grande objetivo hoy si no gano la Libertadores la sudamericana tengo que ganar entonces bueno me mandaron la propuesta aquí más rápido que el otro equipo que estaba en Libertadores y le dije a mi mujer bueno nos vamos aquí voy a firmar de verdad sí nos vamos así que nada fue así el camino llegué aquí para qué un trato increíble la hinchada tu foto está fuerte es la principal en la puerta del estado eso nos toca a todos Paolo eso es ser el líder es lindo se da la alineación y tú no piensas que es Corea más fuerte sí es lindo recibir ese apoyo ese cariño de la hinchada y como siempre lo digo uno trata de retribuir eso dentro del campo con triunfos con títulos que a la hinchada les gusta quiere obviamente ver a su equipo coronándose campeón levantando trofeos y creo que lo conseguimos y creo que hemos cerrado un año un gran año con broche de oro ganando dos títulos nos llevamos todos este año creo que dice mucho no dice mucho no estábamos en los penales no yo estaba muy tranquilo cuando vamos a los penales tengo plena confianza en el equipo en el grupo aparte tenemos un arquero un arquero que que nos salva y yo realmente me quedo muy tranquilo con eso muy muy tranquilo lo vivo muy tranquilo y y nada creo que merecidamente somos campeones después del gran trabajo que se ha hecho a lo largo de estos de este tiempo me siento muy feliz muy honrado muy 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 feliz de haber estado aquí en este club tan grande como es Liga después todo el cariño que me han brindado y conocer también Quito la vivencia aquí en Quito es muy linda la gente como te digo increíble me han tratado súper súper bien una cultura una cultura casi parecida a la de Peruana y nada muy amable muy amable muy amable muy correcta muy respetuosa muy ordenada totalmente muy respetuosa y creo que eso es lindo creo que he podido vivir este tiempo aquí y creo que me he quedado muy encantado con la gente de Ecuador ¿te quedas en Liga? me gustaría me gustaría quedarme pero ya no depende de mí depende de los directivos ya pero sí a mí me encantaría quedarme después de lo que hemos conseguido aquí y obviamente mi mayor objetivo para el próximo año no lo voy a decir porque si no no se cumple cuando lo consiga lo vi gracias por haber visto este video no te olvides de dejar tu like suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte además muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte